En este inusual verano, en el éter busco un verso Cavando en el universo y el mar de fondo un rumor Un cosmos de soledades me va cantando al oído Y desde arriba de un nido mira un sol abrazador El perfume de la orilla me transporta al viejo puerto Alejado del desierto donde la luz es clamor En la galaxia de ideas desde esa azul distancia Respiro aquella fragancia tan profunda del amor La tristeza del naufragio vivida en este navío Me está matando de frío y tengo viento a favor Menos mal que en este adagio tengo alivio del martirio No me consume el delirio porque tengo un protector Un cariño en melodías en mi mente se antologa Y una lágrima me ahoga con un sueño inspirador Una lluvia de poesías que me hace beber la luna De tus ojos aceituna me da divina ilusión Mi agradecimiento a Rubén Martín Pereira Viviana Padelín Luan Matbeak Joel Bañuelos Martínez Que han participado Sugiriendo palabras Para la composición de este vals Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias.